Muy buenas tardes, Ingeniero Luis Oliva, Asesor del Despacho Superior de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Ingeniera Cristina Subilaga, Consultora de Transformación Digital. Ingeniero Rafael González, Secretario de Digitalización de la Presidencia. Ingeniero Nahuel Ramos, Director Nacional de Tecnología. Sean bienvenidos a una sesión de Brainstorming para el Desarrollo de las Agendas Digitales 2020, organizada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental a través de las Direcciones Nacionales de Innovación y Tecnología. Contaremos con la participación de la Ingeniera Cristina Subilaga, quien trabajó por muchos años en la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Y ha sido Directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. Ingeniera Subilaga nos conversará más sobre la importancia de elaborar agendas digitales que apoyan a nuestras instituciones a cumplir con los objetivos establecidos en sus planes estratégicos. Para empezar esta reunión, contamos con las palabras del Ingeniero Luis Oliva, Asesor del Despacho Superior de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Buenos días, colegas, compañeros, todos miembros de la familia TIC. Es importante tenerlos hoy esta tarde con nosotros. Lo estamos haciendo hoy en Presidencia por la importancia de este tema, la importancia que esto tiene para nuestro país, para la transformación digital, para todos los planes que se tienen en el Gobierno para la desburocratización y el aumento de la transparencia. Como se han estado dando cuenta, hemos estado haciendo una serie de eventos, más que todo buscando trabajar en equipo. Anteriormente veníamos trabajando mucho como isla, si ustedes lo saben, y es importante que estemos más cohesionados y que podamos desarrollar todo esto en conjunto como un solo bloque. En el día de hoy tenemos la presencia de la ingeniera Cristina, fue una de las fundadoras de la agencia AGESIC, que es el homólogo AIG en Uruguay. Y para nosotros es de mucho agrado saber de que un país latinoamericano pertenece a uno de los nueve gobiernos digitales mejores del mundo. Y en América solo existen dos países, Canadá y Uruguay. Y para nosotros eso es un gran ejemplo, porque nosotros como país debemos aspirar a ser parte de ese grupo y, ¿por qué no?, ser de 10. Así que yo creo que vamos a dar un fuerte aplauso para motivarnos. Porque este es el inicio de la transformación digital de nuestro país y yo quiero que ustedes se sientan parte de esto. Personalmente fui a Uruguay, creo que como les comenté en el evento de los 100 días, para poder evaluar y diagnosticar cómo lo habían logrado ellos. Y para mi sorpresa me encontré con un equipo de trabajo lleno de humildad, lleno de conocimientos y con ganas de compartirlos. Y eso fue lo más bonito, de que ellos de una vez abrieron sus brazos y dijeron, hagamos los acuerdos bilaterales porque queremos que Panamá salga adelante. Y por eso ellos están aquí. En menos de un mes ya tenemos a Cristina acá y para el 16 de diciembre va a estar viniendo Dios mediante el señor José Klastornik, que es uno de los miembros de AGESIC, fundador y el actual director de la agencia, que en 15 años logró esta transformación. Él se va a reunir con nuestro presidente y vamos a firmar en ese momento lo que es la agenda digital para el 2020, que es parte de la hoja de ruta que nosotros como gobierno queremos llevar. En esta tarde, Cristina les va a hablar sobre brevemente cómo debemos desarrollar esta agenda. Algunos compañeros que ya han venido trabajando en la administración pública nos decían de que la agenda digital era como para cumplir, pero realmente no se hacía con detenimiento. Y gran parte de eso puede ser debido a que no se le estaba dando la importancia de vida. Y por eso están ustedes aquí hoy en presidencia, porque esto es serio. Estamos trayendo consultores internacionales, especialistas, saquémosle provecho. Lo que ustedes necesiten, la IG va a estar ahí con ustedes. Es importante que lo sepan. No somos perfectos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo y con determinación vamos a llegar lejos. Así que le voy a dejar con Nahuel, que es el director de tecnología, el cual les va a dar unas palabras para que ustedes también puedan entender cuál es la estrategia que él va a llevar y que es importante de que todos llevemos el mismo estándar de agenda y de que todos nuestros planes. No queremos estar haciendo compras que no tengan sentido. Nosotros tenemos que planificar. Tenemos que hacer una agenda que cuando nosotros vayamos a comprar, el CES no sea un obstáculo. A nosotros creo que se lo decimos cada vez que estamos aquí, el CES no es un obstáculo. Yo no me quiero encontrar con CES en la IG, que nosotros nunca hayamos trabajado en conjunto. Porque eso significa que ustedes se la saben todas. Y nadie se sabe la verdad completa. Nosotros estamos aquí para trabajar en conjunto, para apoyarlos. Estamos contratando en este momento 38 consultores nuevos para apoyar a las instituciones en diferentes áreas de arquitectura, de tecnología e innovación, para darles ese apoyo. Así que no hay excusas de decir por qué no nos informaron que los apoyáramos. Y mucho menos decir que se va a hacer una compra que no proyectamos en una agenda. Esas son las cosas que no deben de pasar. Y la idea es que cuando eso llega a CES, eso vaya rápido, porque ya ese proyecto se vino trabajando. Así que, sin más, que tengan una buena tarde y que saquemos provecho a la venida de Cristina. Chao. Gracias, Ingeniero Luis Oliva, por sus distinguidas palabras. A continuación, el Ingeniero Nahuel Ramos, Director Nacional de Tecnología, conversará con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir y participar de esta actividad local. Es muy importante para nosotros. Creo que durante el evento que tuvimos en días pasados fui bastante puntual con el tema de cuál es la expectativa que tiene el ciudadano con respecto a nuestras funciones como gobierno actual. Y es que nosotros estamos llamados a mejorar la calidad de vida del ciudadano y es a través de la transformación digital de cada una de nuestras instituciones. Pero, obviamente, que para hacer este tipo de transformación digital, primero debemos entender las necesidades y el plan estratégico, primero, del gobierno y de la institución. Básicamente, esto se materializa cuando hacemos una agenda digital a conciencia. Y está bajo lo que es el marco legal de la ley 83 del 9 de noviembre, que regula el uso de medios electrónicos para los trámites gubernamentales. Establecen dos artículos muy importantes que quiero citar rápidamente. Uno, que está enfocado en entender cuáles son los trámites que en cada una de las instituciones nosotros manejamos y que pueden, de pronto, facilitarles la vida al ciudadano al momento que lo vayamos a digitalizar. El segundo punto es el mejoramiento continuo, que es entender cómo a través de la agenda digital que vayamos a elaborar, podemos apoyar, mejor dicho, a lo que son los objetivos estratégicos de la institución y, obviamente, también los objetivos del gobierno. ¿Cuál es el propósito principal de esta ley? Básicamente, es evitar duplicar esfuerzos de cada una de las instituciones. Entender mejor qué están planificando cada uno de ustedes en sus instituciones y cómo, de pronto, esa planificación hace macho, pareo con otra idea que tiene algún colega en alguna otra institución. Y, obviamente, también traer ahorros al Estado. Es importante mencionar que dentro de uno de los decretos de esta ley se establece una figura llamada el enlace o la unidad de enlace. Básicamente, esta unidad de enlace viene siendo la persona responsable o la persona que se, digamos, se nombra por parte de la misma institución y debe tener un alto nivel para que pueda, entonces, entender esas necesidades dentro de la misma institución, cómo, de pronto, a través del uso de tecnología puedo, entonces, cumplir o puedo atender las necesidades y cómo, de pronto, puedo también apalancar los objetivos que se han establecido en la institución. Esto no le suena algo familiar a la estructura que hemos presentado con el tema de tener un director de innovación, que es la figura que, básicamente, mira o está velando por el cumplimiento de estas iniciativas o el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Entonces, esta unidad de enlace, que ya está mencionada por el mismo decreto de ley, tiene las funciones, principalmente, de preparar la agenda digital, preparar el plan de trámites y preparar, asimismo, también el POA o el plan operativo anual. Dentro de otras funciones que también tiene esta figura es desplegar el uso de aplicaciones de gobierno digital y la firma electrónica, velar por la interoperabilidad con el resto de las instituciones, asesorar y coordinar los esfuerzos institucionales para la modernización del Estado. Esta figura tiene un peso dentro de sus instituciones y el día de hoy deberíamos de salir de aquí, por lo menos con la idea de que tenemos que tener esta figura ya establecida en cada una de las instituciones porque es la que va a hacer la cara frente a la IG para atender estas tareas. Básicamente, ¿qué es la agenda digital? Bueno, es el documento que va a tener, por lo menos, la hoja de ruta de cada uno de sus departamentos en tecnología, de cómo nosotros vamos a apalancar los objetivos estratégicos que se han determinado en cada una de las instituciones y los objetivos que se han establecido en el plan de gobierno. Bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, básicamente es evitar inversiones infructuosas o malgastos de los fondos públicos. Como dije, tratar de que cada uno presente su agenda digital y acá en la IG se pueda analizar para ver qué iniciativas se están duplicando. ¿Y qué va a contener? Bueno, básicamente lo mismo que mencionó hace poco, las iniciativas contempladas tanto a corto, mediano y largo plazo, alineadas con las respectivas metas que se han establecido en las instituciones. ¿Quiénes deben acatar esta ley? La ley 83, básicamente el gobierno central, las entidades autónomas y semi-autónomas municipales, la Asamblea Nacional, el órgano judicial y todas las sociedades anónimas del Estado en el cual el Estado tiene participación del 51 o más por ciento. Entonces, tiene un gran alcance el tema de preparar la agenda digital. La IG recomienda que se presenten los siguientes documentos, que son la agenda digital institucional, que debe estar casado también con el plan de simplificación de trámites. También, como opcional, estaba el plan de sistema institucional, pero a mi opinión, el plan de sistema institucional es muy importante, porque ese es el que le da a ustedes la visión de cómo están los procesos, el personal y las herramientas que pueden ser hardware y software para que ustedes vayan tomando una iniciativa de cómo se deberían de ir actualizando. Evitar entonces la obsolescencia de plataformas y futuros dolores de cabeza que por mucho tiempo hemos vivido y lo estamos viviendo, de hecho. Y se crearía finalmente el plan operativo anual. Todo esto, como dijo el ingeniero Oliva, es con el propósito de que el día de mañana cuando presentemos un CES no sea un impedimento, sino que ya podamos tener eso trazado y sea más fácil de poder mapearlo. Bueno, no quiero quitar más tiempo, porque básicamente quisiéramos aprovechar la presencia de la ingeniería Cristina y su conocimiento. Le voy a ceder la palabra, no sin antes compartir mi información de contacto para que, si acaso alguien más no lo tenga, ya podamos tener contacto de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Nahuel Ramos, por sus palabras. A continuación, la ingeniera Cristina Subilabaga, consultora de transformación digital, realizará su presentación. Bueno, ¿me oyen acá? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Luis Oliva y a IG por invitarnos a venir a Panamá. Siempre es un gusto compartir con otros países de Latinoamérica las experiencias y la idea es poder compartir con ustedes lo que hemos venido haciendo. Me dice el ingeniero Oliva que acá hay un selecto grupo de 23 instituciones que tienen el 80% de los trámites, con lo cual ustedes realmente son los que hacen la diferencia, ¿verdad? Entonces, ustedes son los que seguramente van a ser la mejor agenda para el país. Para nosotros, una agenda es una construcción colectiva, ¿verdad? No existe la agenda como papel, es algo que uno lo puede escribir en una semana si se sienta a escribirlo, pero esa agenda escrita detrás de un escritorio no tiene ningún valor. Entonces, de alguna forma, la idea que tenemos es de contarles cómo ha sido nuestra evolución de las cuatro agendas digitales que hemos tenido y un poco cómo ha sido todo el proceso trabajoso de construcción, que por un lado es trabajoso, pero por otro lado es lo que nos permite que cada uno de nosotros vaya plasmando lo que son las necesidades de la institución, lo que son los acuerdos, lo que está alineado con lo que se desea hacer. Y siempre la agenda, uno tiene que poder apropiarse de ella, ¿verdad? Sentir que está reflejando lo que realmente quiso poner, lo que siente que su institución necesita hacer. Porque también la agenda ha sido, en nuestra experiencia, el mejor carnet de presentación para pedir refuerzos presupuestales, para pedir recursos, para hacer entender a los ministros, a las autoridades que por este es el camino que tenemos que transitar y eso va a implicar cambios en la organización. Que seguramente ninguno de nosotros tiene todo el poder como para llevarlos a cabo, pero una agenda digital con la firma del Presidente de la República tiene mucho poder y seguramente nos va a ayudar a conseguir los recursos que necesitamos. Porque nadie duda que la transformación digital es lo más importante que hay en este momento, tanto en el Estado como en las organizaciones, como hasta en la vida de las personas. Nadie lo duda. Pero a veces, entre saber qué es lo más importante que tenemos que hacer y asignar los recursos necesarios, a veces hay una distancia, ¿verdad? Entonces, las agendas digitales, bien construidas, en forma participativa, ayudan a achicar esa distancia. Y ese es el objetivo principal que para nosotros tiene una agenda digital. La idea, les voy a contar rápidamente cómo ha sido la evolución de las agendas digitales de nuestro país, que les pueda servir como referencia. Cómo las hemos ido construyendo. Y después tengo como una especie de hoja de ruta de cuáles serían los pasos que en nuestra experiencia han servido para construir buenas agendas digitales. ¿Les parece? Me encantaría que levantaran la mano, que opinaran, que dijeran lo que les parece. Así lo hacemos un poco más participativo. Bueno, si esto funciona, estaría bárbara. Hoy funcionó. Esta es la última. No, esa es la última. Ahora sí. Bueno. Nosotros tuvimos varias etapas. La primera agenda digital, cuando empezamos en el gobierno, la hicimos por un año. Que a veces es una buena práctica. Si tenemos una agenda por un año, mientras terminamos de comprender todo y al año hacemos la verdadera agenda. Nosotros instituimos en realidad varias etapas. Una agenda inicial que ni aparece acá, que fue la primera de todas. Después tuvimos una del 2017 al 2010, una del 2011 al 2015 y una del 2016 al 2020. La primera, lo que hicimos fue la parte de institucionalización, la segunda la expansión y la tercera ya es la transformación digital. Es muy importante estos tres atributos. Que sea sostenible. O sea, que pongamos una agenda, nos pasaron los primeros años que se ponían cosas en la agenda que no tenían presupuesto. Eso no es sostenible. A menos que sepamos que vamos a conseguir presupuesto. Pero no sería sostenible. Que tenga metas medibles y que las podamos medir y ejecutar. Y que sea multi-stakeholder. ¿Eso qué significa? Ustedes que son, igual que yo, del área de TI, tenemos que lograr el compromiso de todas las otras áreas. Porque normalmente no somos los únicos. Entonces quizá en la construcción de la agenda para cada uno de los lugares de trabajo está bueno que busquen la máxima cantidad de socios que puedan ayudarlos a construir la agenda. Porque esa es una clave del éxito. Que sea multi-stakeholder. Nosotros tenemos un plan de gobierno digital que es parecido a lo que tiene la IG, en el cual es como una visión holística que dice, bueno, cuáles son todos los pilares. Pero después de ese plan es como que nosotros tenemos que lograr ver qué se va a hacer en cada institución. Uruguay en este momento somos realmente un referente, pero empezamos muy abajo. Nosotros en el 2007 estamos abajo de la tabla. Estamos en la tabla, no en el primer lugar, sino de abajo el tercero. Empezamos muy abajo. Y este tipo de instrumentos fue lo que nos permitió crecer. Hace años que somos el primer país en Latinoamérica en gobierno digital. Integramos el grupo de los primeros miembros de grupos más digitales del mundo. Somos un país muy chico, tenemos menos habitantes que ustedes, 3 millones y medio. Y estamos en ese lugar físico. ¿Qué son los indicadores que nosotros medimos y que hemos avanzado en la agenda? No solamente lo que puede ser la tecnología, sino también la ciudadanía digital, ¿verdad? Entonces, en 10 años logramos pasar que el acceso de los hogares más pobres pasaron del 1 al 77%. Eso fue parte del plan de gobierno de agenda digital, ¿verdad? Eso fue muy importante. Se conectó al 99% de las escuelas y los liceos. Tenemos la banda ancha más barata del mundo. ¿Por qué? Porque hay una banda ancha que solamente se cobra la instalación. Y después mensualmente no se cobra nada. Es con un pequeño ancho de banda, pero que sirve para avanzar. Si nosotros queremos avanzar en trámites, también tenemos que lograr que la gente tenga acceso. Entonces, ese acceso que no permite ver Netflix, pero permite y es gratuito. Y la verdad es que los costos no son altos. Porque después la gente, cuando puede, se compra, da el siguiente paso. Pero sobre todo para las poblaciones más vulnerables ha sido un elemento diferencial. Bueno, y todos los servicios de gobierno se inician en línea. A fin de este año, todos los servicios de gobierno van a ser totalmente digitales. Vamos a llegar al 100% de los trámites totalmente digitales. Ahí tuvimos una estrategia que también no fue la que tecnológicamente hubiéramos elegido. Fue la estrategia que en realidad causó mayor impacto. Y la verdad es que a veces uno piensa que causar mayor impacto no está bien porque parece muy exitista. Pero en realidad, si uno dice todos los trámites empiezan en línea, todos los organismos se empiezan a involucrar y toda la ciudadanía empieza a ver resultados rápidos. Porque puedo empezar el trámite en línea. Capaz que no lo puedo completar. Pero por lo menos no tengo que ir a sacar números, no tengo que ir a buscar un formulario para llenarlo, para volver a ir otro día. Todas esas cosas, pero sobre todo que permean todas las organizaciones que los trámites se tienen en línea. Es importante eso como primer paso para después avanzar en una digitalización completa. ¿Cuáles son las cosas que hacemos? Esto ya lo dije. En educación, en Uruguay, todos los niños entramos en el 2006 en el plan One Laptop per Child. Entonces, todos los niños en la escuela tenían una computadora que se ha extendido hasta los 14 años. Una computadora gratis que da al Estado, que se la llevan a la casa y demás. Pero sobre todo, eso tenía un impacto mucho más grande en la familia a veces que en la escuela, porque quizás no logramos que las maestras ayornaran sus planes de estudios como debiéramos. Tenemos un debe ahí, no alcanzó con dar las computadoras. Pero sí, en la casa hay una computadora. Y eso ayudó a que las familias también, las madres sobre todo, que están mucho con los niños, sintieran la necesidad de empezar a meterse en ese mundo. Y eso ha sido muy bueno. Y hay historias en que hay gente que se enteró de derechos porque en la casa había una computadora. Hay muchísimas anécdotas muy lindas. Y después, lo otro que se ha avanzado es en dos cosas. Es inglés con profesores nativos por videoconferencia, que también es una tecnología muy barata hoy día que hay en todas las escuelas. Y lo otro es enseñar robótica y pensamiento computacional. El pensamiento computacional ha sido mucho más nuevo. Y la verdad es que me parece que es más importante y tiene el menor costo que es incorporar en los planes de estudio el pensamiento computacional. En realidad, se informan las maestras, se informa a alguna persona en cada institución y se les enseña a los niños a pensar de otra manera, más acorde a nuestro tiempo. Eso es una linda transformación de no de mucho costo. Después, se les dio también a todas las personas mayores, adultos mayores, se les dio una tablet gratis y se les dio cursos de alfabetización digital. Porque vimos que la población más rezagada eran los mayores de 60. Entonces, se trabajó regalándoles una tablet y dándoles un curso a los mayores de 60. Y eso tuvo mucho impacto en la calidad de vida de esas personas. Porque muchas veces esas personas quedan solas o quedan aisladas y poder hablar con la familia por WhatsApp o por Skype y empezar a entrar a esa tecnología les abrió también un mundo. Ler libros. La historia clínica está digital y la comparación con los prestadores. Bueno, tenemos la trazabilidad agropecuaria también hace muchos años. Todo el ganado. Nosotros somos 3 millones de personas y hay 8 millones de vacas. Entonces, está trazado el ganado y ha sido de las cosas que ha sido bien interesante. Y les contaba también que tenemos, bueno, todo el desarrollo industrial está bastante avanzado. Nos parece muy importante, y eso sí los atañe bien directamente a todos, es el tema de la ciberseguridad. El tema de la ciberseguridad seguro que la mayoría de los organismos no está como debiera estar. Y yo creo que es importante hacer una consultoría de evaluación de la situación de ciberseguridad de los organismos y ver cómo dar los pasos para mejorar en ese sentido. A nosotros nos significó, de repente, pasar de tener servidores en el organismo a trabajar con un data center y una nube de gobierno y migrar todo para ahí. Porque tener los niveles de seguridad necesarios en cada organismo termina siendo costosísimo. Entonces, más vale concentrar en un lugar y que eso tenga el mayor nivel y ir por ese lado. Y sí, quedar nosotros con algún experto en cada organismo en ciberseguridad, porque es un tema que todos los días aparecen cosas nuevas. Entonces, formarnos en eso es algo bien importante. Yo les decía que las áreas de informática en Uruguay hemos transformado mucho cuál era el rol. O sea, prácticamente se han abandonado roles más tradicionales de operación o de desarrollo y se han incorporado una enorme cantidad de nuevos roles. Roles que tienen que ver con trabajar haciendo contrataciones eficientes, haciendo buenos contratos con terceros, sabiendo de ciberseguridad, sabiendo mucho de arquitectura, de soluciones. La parte de arquitectura toma mucha más importancia. Y también el tema de hacer análisis de proceso, gestión de cambio. Mucha gente de las áreas informáticas se han reciclado como gestores de cambio organizacional, asesorando a las áreas administrativas. De cómo, o sea, gente que conoce, capaz que hace 20 años trabaja en la institución, conoce mucho la institución y es la persona más adecuada para entender cuáles son las necesidades y buscar las soluciones. Y eso mejora mucho la relación del área de TI con el resto de la organización. Dejando de repente de programar o dejando de operar, dejando de hacer otras tareas. Esa es nuestra experiencia y ha sido bastante buena. Y también sensibilizando en privacidad, el tema de privacidad, acceso a la información pública, todas esas cosas que son también datos abiertos, son cosas que son bien importantes. Bueno, identidad digital, yo les contaba que, bueno, que yo si empezara ahora de vuelta no lo haría, pero cuando empezamos, la cédula de identidad tiene adentro la firma electrónica avanzada. Entonces, todos los ciudadanos tienen cédula, todos tienen firma electrónica avanzada. Entonces, con un token, pero claro, hay que poner un dispositivo para firmar. Entonces, claro, todo el Estado, todos los expedientes se firman electrónicamente, las compras estatales, los proveedores, viene todo en forma electrónica. O sea, la firma electrónica es un elemento que genera mucho de lo que puede ser la digitalización. Permite, igual que el pago electrónico, permite mucho la digitalización. Capaz que ahora si lo hiciera, y en Uruguay recién estamos incursionando hace dos meses en eso, en soluciones que pueden ser en la nube, que pueden ser mediante el uso del celular, ¿verdad? Que hoy día es mucho más barato ir por ese camino por el que fuimos nosotros. O sea, quizá la firma electrónica con el celular o en la nube sería lo más adecuado ahora. Y lo que no hemos logrado todavía, pero que ustedes que tienen hub de logísticos tan importante, estamos trabajando en el Mercosur, es el reconocimiento de la firma entre países. Entonces, si nosotros tenemos una unidad certificadora, ustedes que tienen tanto comercio, podrían tener todo el comercio exterior con firma digital, con firma electrónica, y elimina el costo, está estudiado que elimina como un 30% del costo del comercio exterior. O sea, puede ser muy importante avanzar en ese sentido. Bueno, la revolución de los datos. En el evento ese que hablábamos la semana que viene, que en Uruguay está el evento del D9, los países más avanzados, va a terminar con una declaración de datos. Es tan importante los datos que los países van a firmar una declaración de datos 360, se llama, que es una visión holística de los datos. Los datos van a estar en los próximos años en el centro de nuestro trabajo. Ya no van a ser los algoritmos, sino que van a ser los datos. Entonces, hay toda una nueva revolución que es poner a los datos en el centro. Para todo lo que queramos, todo lo que se está oyendo, todo lo que vamos a hacer, Machine Learning, Blockchain, todo lo que queramos trabajar en el futuro, va a tener como base los datos, y la calidad de los datos. Otra cosa que fue importante es el portal unificado. Nosotros también eso ahorra mucho, ¿verdad? En lugar de tener un portal cada organismo, que haya un portal único y que todos los organismos usen el mismo portal. Eso los organismos lo adoraron, porque siempre es un problema entre las áreas de comunicación y las áreas informáticas y los cambios que quiero, los colorcitos que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso desapareció, eso lo viven ustedes también. Eso desapareció, porque en realidad se armó un estándar. Entonces, los ciudadanos siempre ven el mismo, o sea, no existen. Yo entro y cuando importa donde entre, siempre es el mismo y ya no hay discusiones. Y además lo operan directamente las áreas de comunicaciones, con lo cual las áreas informáticas también se han liberado de mucha fricción en ese sentido. 70% del costo se ahorra con este proyecto, es muy alto. Bueno, y un poco para avanzar, ustedes tienen mucha experiencia también de trabajar en la red G.A.L. Para nosotros el BID ha sido un socio muy importante. Estamos trabajando en organismos internacionales de siempre, porque eso nos ayuda mucho a avanzar a todos los países, a conocer nuevas experiencias, a intercambiar. Yo estoy aprendiendo mucho de lo que AIG hace y espero que AIG les sirva la experiencia nuestra. O sea, que el intercambio siempre es sumamente fructífero. Estos serían los temas en que nosotros estamos, está en inglés, porque fue lo que presentamos la semana pasada al grupo este, que es en datos, en inteligencia artificial, en ID digital y en ciberseguridad. Esos son los cuatro pilares en lo que está trabajando Uruguay en este momento. En datos, ustedes están, en datos tenemos la arquitectura empresarial de datos, aplicada a la salud en particular, una plataforma geoespacial que ustedes también están trabajando y, bueno, una cantidad de proyectos más. Esto es el evento de la semana que viene, que vienen a Uruguay, los nueve países más digitalizados del mundo. ¿Y cuál es nuestra macro receta? Nuestra macro receta, o sea, nuestra experiencia, nuestras lecciones aprendidas son una transformación con equidad, transformación digital con equidad. Tenemos que estar todos y todas en este lugar, en este barco. Tenemos que pensar en toda la población. Agenda común con prioridades muy claras. Todos tenemos que saber cuáles son las prioridades. Tiene que ser algo que nos preguntan. Las prioridades son esta, esta y esta. Y tienen que estar claros para todos, pocas y claras. Y tampoco ponernos metas que no vamos a cumplir. O sea, tratar metas cortas y cumplibles. Innovar, experimentar y compartir buenas prácticas. El compartir, el poder hacer la agenda entre todos. El sentir que entre todos la construimos. Eso tiene un valor enorme. Lleva más tiempo, pero es muy importante. Y tener liderazgo, una gobernanza sólida y continuidad. Ahora voy a pasar al otro documento que armé, que es un poquito, venía en el avión para acá y dije, bueno, ¿cómo los puedo ayudar? Más allá de lo que es la presentación nuestra. Entonces armé como una especie de hoja de ruta de lo que, eso es muy cortito, es simplemente una pequeña hoja de ruta de cómo encararía yo la construcción de una agenda digital. Dice presentación Panamá porque fue hecha especialmente. Entonces, un poco sería, el enfoque sería este, ¿verdad? Tendríamos primero una etapa de alineación estratégica, una etapa de construcción colectiva, de validación institucional, un plan de acción, una revisión semestral y una evaluación de resultados. ¿Verdad? Y en cada uno de estos aparece cuáles son los productos. La alineación estratégica del producto van a ser los pilares estratégicos y el plan de trabajo. La construcción colectiva van a ser insumos para elaboración de la agenda. El plan de trabajo y la elaboración de la agenda. Los organismos involucrados y los insumos para elaborar la agenda, que acá estamos pensando o que nosotros hemos trabajado con laboratorios, específicamente trabajos de laboratorios de innovación para construcción de agenda, que son muy poderosos. Una validación institucional con un comité de alto nivel, multi-stakeholder, para asesorar el documento y el decreto presidencial que aprueba la agenda, que eso es muy importante. Y después que tenemos ya la agenda aprobada por decreto presidencial, el plan de acción, las metas, los riesgos, la revisión y los resultados, ¿no? Que es muy importante, los factores claves que vamos a monitorear y cómo analizamos el valor generado. Y este es el proceso en el cual nosotros resume con bastante ajuste a la realidad cómo hemos llevado adelante la construcción de la agenda. Y espero que les sirva a ustedes para la construcción de la agenda. No sé si comentario. Estaría bueno ir a alguien. No, Largio Sola. Alguien que se anime. Por ahí, bien. Una pregunta. ¿El mayor de los retos que enfrentamos nosotros? El mayor de los retos que enfrentamos nosotros fue el trabajar en equipo. Ese fue el reto. El aprender nosotros a trabajar en equipo y lograr que todos le encontráramos valor a esas reuniones de trabajo en serio, que todo el mundo opina, todo el mundo dice lo que le parece. La fase de construcción colectiva, ¿cuánto tiempo demoró? ¿Tres meses? Fue rápido o no, para nosotros fue lindo. Claro, es algo que los hacen una semana en el escritorio o con reuniones semanales con todo el mundo, te llevan. Para subir a todo el mundo en el mismo barco y demás. Pero nos reuníamos todas las semanas. O sea, en la agenda. Buenas tardes nuevamente. En la presentación que tuvimos esta mañana en el Salón de Directores de AIG, al escuchar a los colegas directores, usted se percató que el elemento transversal, uno de los elementos transversales, era el tema formación, capacitación. Cada uno de ellos lo mencionó. Evidentemente, el tema se mantiene implícito en este enfoque metodológico, pero me gustaría que nos diera un poquito más de las experiencias reales vividas, las estrategias. De capacitación. Yo le decía que una cuestión bastante importante para nosotros era, por un lado, en forma colectiva, ver cuáles son las prácticas estándares que vamos a impulsar en el periodo. Es decir, bueno, nosotros vamos con tales estándares, tales prácticas, y con una especie de modelo de madurez. Bueno, ¿qué es lo mínimo que todos los organismos tienen que tener en tanto tiempo? ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, poníamos un referente, que ustedes tienen un referente, por lo que comentó el compañero, un referente en cada organismo, y ese referente, de alguna forma, ha trabajado con el organismo en cómo se iba a llegar a ese nivel inicial, depende del organismo, capaz que otro ya podía dar un salto más, pero como personalizado en cada organismo. Y ahí se detectaban las necesidades de capacitación. Entonces, los planes de capacitación nacían un poco de las necesidades de los organismos. Sí. Nacían un poco de... Entonces, claro, de repente decían, bueno, vamos a hacer un taller de ciberseguridad, por ejemplo, que es las cosas que más se demandan, ¿no? O de seguridad de la información, o de datos abiertos, ¿no? Entonces, ahí se hacían los llamados y la gente de los organismos se anotaba para concurrir. Pero no llamábamos en vacío, sino que ya sabíamos cuáles eran las necesidades. Y así, y era bien diverso, ¿no? O sea, nos llevó, pusimos bastante recursos en conseguir profesores, buenos profesores, en capacitar, en certificar, dar certificación. En aquel momento había algo básico que todo el mundo lo hizo, que salía 100 dólares el curso, me acuerdo, que pagamos no sé cuántos cursos, que era de gobierno electrónico. A veces encontrar un curso que era de la OEA, un curso bueno, que más o menos sirva para el nivel básico, y quedamos, bueno, la verdad es que toda la gente que trabaja en determinadas áreas del gobierno tiene que saber de eso. Entonces, un curso que da un certificado, un curso online. De repente, buscar algún curso online que dé un certificado, que pueda ser bien masivo, permite dar un escalón inicial de, por lo menos, todos hablar el mismo lenguaje. Y después habrá cursos más especializados. ¿Sí? ¿Contesto bien? ¿Era eso? ¿Eh? Muchas gracias. Una pregunta más a alguien que quiera consultarle algo a Cristina. Hola, ¿qué tal? Javier, del Ministerio de Educación. Cuando menciona ese gran proyecto de One Laptop per Child, que para nosotros sería un gran reto, porque estamos al lado de una población muy similar, ¿esas máquinas se les daban a los jóvenes, me imagino yo, desde, no sé, un cuarto o tercer grado, ¿se les iba renovando cada cierto tiempo? ¿Cómo era la toma? Se les empezó dando de primero a sexto de escuela. Ahora se les da desde cuatro años, de cuatro, de cinco, hasta catorce. Y se renuevan, si cada tres años se renuevan, se renuevan, es un gasto importante, pero la verdad es que cuando miran los números del Estado, sigue siendo marginal. Sí, sí, sin duda, sin duda, no hace la diferencia. Y genera la apropiación, porque el gran problema cuando se les daban las máquinas, cuando empezaron, era que las iban a robar, que las iban a robar, las iban a vender en la feria, que se iban a destruir, y no saben cómo fueron cuidadas esas máquinas. Tenía una clave encriptada, que después no servían para nada, si las robaban y demás, no, por supuesto. Tampoco era, ¿no? Pero sí, la gente las cuidó, se apropió mucho de las máquinas. Sí, buenas tardes. Donaldson de Cancillería. Consulta, ¿en el alcance de este proyecto se involucraron a las embajadas del país? Se involucraron, no. Sí, o sea, ¿fueron incluidas dentro del alcance? No, podríamos darlas en ruido, pero no. Ok. ¿Y lo tienen pensado entonces en algún...? Después sí, después hubieron proyectos específicos con las embajadas. Pero la verdad, un poco también hablábamos antes de, en la previa, es que nosotros empezamos, o sea, dijimos, bueno, son 15 ministerios, empezamos con las cabezas de los ministerios. No fuimos mucho a, no sé, las 100 embajadas, o sea, como que no abrimos mucho la cancha. Y después es como que eso mismo, en la medida que el área central de los ministerios está consolidada, ellos mismos logran avanzar. Pero si avanzamos, abarcamos mucho, no llegamos a nada. No, la verdad es que no. Buenas. Acá hay una preguntita más. Me interesa un poquito el tema de equidad, porque creo que es, no sé si es más sencillo, el concientizar a las instituciones para que sigamos el plan, pero a la ciudadanía. ¿Cómo hicieron la estrategia para iniciarlos en este barco de la transformación digital? Sobre todo a la ciudadanía menos avanzada. Yo escuché algunos matices de los estudiantes, obviamente, y las personas mayores dándoles dispositivos. Pero hubo un tema de concientización, de información. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron para involucrar a la población general en el tema? Bueno, en verdad yo creo que el celular ayuda mucho, ¿no? O sea, todo el mundo tiene celular y eso hace que la gente realmente esté mucho mejor que hace 10 años como para involucrarse. O sea, el celular ha sido algo que generó equidad, porque todo el mundo lo usa, todo el mundo lo hace. Sí hubieron centros barriales, hubieron a nivel municipal, se siguen dando cursos de alfabetización. Hay muchas cosas de esas. Pero yo creo que es la propia tecnología, los nietos, ha sido la vida misma, ¿no? Más allá de que hicimos una cantidad de cosas. Creo que nosotros, claro, le damos una computadora al niño o una computadora a la persona mayor y ya la tiene en la casa. Tiene internet gratis. Esas son las cosas que hicimos. Y tenemos internet en todo el país y eso fue caro. Nosotros poner fibra óptica hasta el último punto del país fue caro, pero fue una inversión. Entonces teníamos fibra óptica en todo el país, le damos los computadores a los niños, le damos computadores a las personas mayores. En los niveles socioeconómicos más bajos hay niños o hay mayores. Entonces ya con eso cubríamos bastante. Pero después fue el tiempo. Bueno, muchas gracias. Mario, Mario, yo tengo una pregunta. Había visto, en Panamá se hizo una vez, o creo que se hace aún, el intento de darles computadoras a los estudiantes. Se hizo. Espero no haya visto una iniciativa para los adultos jubilados. Creo que esa es una oportunidad muy valiosa porque ya el adulto sí es consciente de sus necesidades. Y aquí pensando, si yo a mi mamá le instalara a Petito 24, ella pasaría súper contenta comiendo 24 horas al día. Porque hoy en día ella no sabe que eso está allí. Entonces me parece que es una iniciativa muy poderosa. Para el ámbito gubernamental también es importante lograr dar ese salto. Ya que, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, aquí es donde yo estoy, la edad promedio del colaborador está arriba de los 51 años. Y tenemos más o menos 800 colaboradores en edad de jubilación. Entonces, incorporar a estas personas en una estrategia digital es ganador porque estas personas sí conocen, generan opinión, son agentes replicadores de cambio. Creo que en el niño, el ecosistema que tiene que acompañarlo al para que le saque provecho, es mucho mayor. Tengo que explicarles que no lo use para ver Facebook, que no todo es Instagram, pero ya en un adulto creo que tal vez él. Así que eso me pareció muy bueno. Nos gustaría que nos acompañes en esa visión hacia los adultos mayores. Y la otra pregunta, bueno, esa era una invitación. La pregunta que tengo es la base geoespacial, que vi que lo tenías como un segundo punto. Esa coordinación, ese levantamiento, la actualización de esa data. La IG está haciendo unos esfuerzos importantes. Crearon una dirección geoespacial. Aquí está al lado mío el encargado de ANATI, que es la Autoridad Nacional de Tierras. Administración de Tierras. Entonces, se está haciendo un esfuerzo para lograr eso. Me gustaría, si nos puedes contar, cómo coordina para que esa información llegue, para que se mantenga actualizada, quién la usa, ese tipo de cosas. La verdad que es de las coordinaciones interinstitucionales que nos costó más, ¿verdad? Porque en todos los ministerios, desde el Servicio Geográfico Militar a todos los ministerios, está todo el mundo involucrado en alguna forma de generar ese tipo de estructuras. Se armó un gran comité con todos los actores involucrados para empezar a definir, bueno, qué tenemos en común, cómo podemos trabajar, de qué manera se puede hacer. En ese momento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay tenía un préstamo BID que tenía plata para hacer lo que fuera una plataforma de, si le llamamos, IDES se llama, ¿no? Una plataforma de, no sé qué, no me acuerdo cómo son las frases. Infraestructura de datos espaciales. Y de alguna forma, en eso de ponernos de acuerdo entre todos, lo que se logró fue que ese mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas cediera los 3, 4 millones que tenía a nuestra institución, a presidencia, para que se hiciera centralmente. Entonces, se hizo una plataforma IDES y todos los organismos empezaron a volcar sus capas sobre esa plataforma central. Pero se acordó hacer una plataforma entre todos. Si ustedes están interesados, la verdad es que sí, tenemos una linda experiencia para contar ahí en lo que fue todo el esfuerzo de coordinación de ese desarrollo. Y sí, se logró. Lo que pasa es que nosotros somos muy defensores de las plataformas, porque si uno nos pone de acuerdo todos en la plataforma, después es todo mucho más fácil. Porque tenemos todas las plataformas comunes y después uno empieza a darle los usos que necesita. Pero las plataformas de interoperabilidad, la plataforma de salud, la plataforma de infraestructuras espaciales, son plataformas que han resultado muy útiles porque la sola construcción de la plataforma también implica una cierta transversalidad. Perdón si me estoy pasando. Buenas tardes. Yanela Ortega, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Creo que me preguntaba en la línea de lo que preguntaba el compañero. Y un poco para entender, el MIDA necesita de todo. Necesita georreferenciación, necesitamos un sistema de información. Y me preguntaba hacia el punto de que todo esto ustedes lo lograron, digamos, interactuar. O sea, porque son sistemas grandes. O sea, no es un sistema mío. Es un sistema en el que interactúan muchas otras instituciones. Entonces, mi pregunta va más orientada a que todo lo podríamos coordinar, digamos, con nosotros AIG para poder involucrar el resto de los ministerios e instituciones. Entonces, la cultura de que los datos son míos o la información es mía es muy latina, no sé si. ¿No? ¿Verdad? Entonces, nosotros compartir datos e información es tremendo. A mí me pegó hace muchos años que vino una persona de Suecia y decía que en Suecia todo, o sea, tienen como una cultura de que todo lo que hace una organización es de la ciudadanía y de todo. O sea, el tema de que lo pagan los dineros públicos. Entonces, no es nuestro, no es de mi institución, sino que es, en principio, los ciudadanos, que son los que lo pagaron, y después del Estado. Entonces, a partir de ese punto, que a mí me chocó mucho, me decían, bueno, pero puede venir un ciudadano, entrar a la oficina y decir que quiere ver qué es lo que tenés en el escritorio. Bueno, pero el escritorio es del Estado. No sé, ese es el concepto que tenían los nórdicos hace unos años, no sé ahora cómo es. Entonces, en realidad, yo creo que hay un cambio de cabeza, de poder entender que nosotros no somos dueños de nada. Y que, bueno, y que tenemos que ver la forma de ser mayor eficiente. De lo que, de alguna forma, el Estado, como no hay un administrador general así, hay alguien del MEP, que sería el administrador, ¿no? Entonces, nos cuesta darnos cuenta de que lo más eficiente es el compartir. Pero, bueno, ese es parte del cambio cultural que tenemos que hacer. Bueno, mi pregunta más que todo va hacia la parte de, usted habló de la trazabilidad de las redes, utilizando o poniéndole un arete a las redes para llevar la trazabilidad. Más que todo, Panamá tiene la problemática de cuatrerismo. Entonces, ¿por qué cuatrerismo? ¿Por qué no usar el bolo luminal en vez de usar el arete? ¿Por qué no usar qué? El bolo. El bolo luminal, el que va por dentro, que... Ah, es un tema de época. Nosotros hace 10 años que tenemos eso. ¿Cómo controlaron el cuatrerismo? Porque al cortarle la oreja a la vez se pierde la identificación del mismo. No tenemos mucho problema de eso. No sé por qué. No sabría. Pero, claro. Pero, pero... Pero, claro que también la trazabilidad hace que, claro, que cuando quiera, cuando un estanciero quiere mover la vaca, el ministerio atrás va con una cuestión que leen las caravanas alrededor del camión. Entonces, me parece que es complicado. O sea, no es tan fácil. O sea, después te limita mucho, no puede entrar al frigorífico, porque en el frigorífico se controla. Como la trazabilidad es total, está bien. Pero quizá la solución hoy día sería otra. Esa fue la solución que implementamos en aquel momento. Tres preguntas. Ya está Manuel, Mario, y acá el señor. Ricardo y el señor, los últimos cuatro. Bueno, iba a hacer una observación, pero antes que nada, con respecto a la plataforma geospacial, ahora que estamos todos aquí, les pido por favor toda su colaboración y cuenten con el 100%. Para nosotros es un proyecto personal. Se lo digo. Vamos a dedicarle el tiempo que se necesite. Ya hemos recibido el apoyo de la Autoridad de Innovación, Juan José Pimentos. Panamá contamos con un comité de infraestructura panamíatos espaciales, pero también somos creyentes de que unificamos todo esto con una buena plataforma que provea los servicios que se requieren. Era eso nomás. Y quería aprovechar que estaban todos aquí para contar con su compromiso de que esto sea así. Si tienen fondos, por favor, compartan. No podemos innovar sin eso. Va a tener que poner el sombrero ahí afuera. Lo otro que quería ver era que hay un tema que me interesó mucho en su exposición. Y casualmente hoy tenía una reunión sobre el tema de los sitios web. Y es increíble. Yo creo que no sé cuántos sitios web tiene el Estado panameño. Porque alguien consigue un proyecto, hace un programa, lo primero que hace es vamos a hacer un sitio web para mercadianos por ahí. Esa idea de un solo sitio web, yo creo que es fabulosa. Y es lo que se merece el ciudadano. Es verdad que la idea está pensando en todo. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, de hecho, ahorita mismo tenemos el viernes una primera reunión precisamente con Nahuel para trabajar en un borrador. Y sobre todo los criterios de definición de, digamos, una imagen. Vamos a comenzar con la imagen y obviamente vamos a incluir la capa de tecnología estándar para todo lo que tiene que ver con los sitios web. Buscando, obviamente, simplificar la experiencia que tienen los ciudadanos con el Estado. Para que vean la información de la forma más similar posible en las distintas páginas web del Estado. ¿Una sola página? ¿Y qué es lo más información? ¿Qué es el tema de la apariencia? Está el tema también de los proyectos que tenemos como Panamá en Línea. Que lo que estamos buscando es darle a los ciudadanos que tramiten a través de un solo portal. Y, por supuesto, asistente virtual que lleva estos trámites también a los dispositivos móviles y a las redes sociales con una experiencia única. La idea es que no invertamos diez veces en la misma solución, en los mismos problemas. Para tener los mismos problemas de forma aislada. Sino que los identifiquemos, los agrupemos y les demos una sola solución única y utilicemos los recursos eficientemente. De igual manera, el enfoque de los procesos es primordial. Hay procesos que son transversales a todas las entidades de gobierno. Ahí es donde tiene que estar el enfoque de nosotros. Todo el mundo pasa por el proceso de adquisición. Todo el mundo tiene proceso de nombramiento y personal. Todos estos procesos al final nos impactan a todos. Debemos buscar una solución única para que todos hablemos el mismo idioma. No puede ser que en una entidad tengamos un proceso de adquisición diseñado en un flujo X y en otra entidad tengamos un mismo proceso de adquisición diseñado con un flujo Y cuando al final tenemos las mismas reglas del juego con las que tenemos que jugar todos. Entonces, ni siquiera entre nosotros mismos nos podemos entender. Entonces, de eso se trata. Al final es de simplificar. Y, bueno, tenemos el compromiso de empezar a producir, por lo menos, los dolores de cabeza más fundamentales que son el tema de ofimática, el tema de los correos electrónicos, el tema de los sitios web estándares para que damos la referencia a la cual usted tiene que adecuarse. Y, obviamente, ese insumo lo utilizará el equipo del SES para filtrar que no haya goles. Sí. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos. En el año 2004 fuimos un par de loquitos que estábamos con este tema de la famosa Secretaría de Innovación Tecnológica. Nos tocó hacer un trabajo que era de concientización del factor y que yo le pido a cada uno de ustedes que no olviden algo muy importante. El factor humano en cada institución es supremamente importante. Tanto el que acaba de llegar como la que tiene 40 años de estar allí. y empezar a tratar de concientizar a esa persona que vea en la tecnología no un rival a batir, sino un aliado estratégico, es muy importante. En el caso nuestro, en el MIBI, es un ministerio supremamente político. Y es muy especial porque maneja muchos temas sociales. Y quizás me gustaría brevemente que usted me explicara cómo fue ese match que ustedes hicieron, porque el caso aquí con el compañero de uno y otro que hemos ido a algunos departamentos específicos. Caso específico, desarrollo social. Maneja N cantidad de subsidios. Y el, casi lo comparto con Mario en la opinión, el 70% son personas que están arriba de los 50 años. Y que ven en la computadora, sí, un tema de que le quita ese sentido de la pertenencia de que ella quiere seguir usando el papel. Entonces, yo los invito a todos y de verdad los felicito porque sé que totan haciendo ese esfuerzo de que no olvidemos a esa persona. En el caso nuestro, yo hago la función de consultor funcional. Yo en los años 2000 vendí ahora. Entonces, ¿qué tratábamos de hacer nosotros? Hacerla, estábamos en el medio como consultor funcional entre lo que aspiraba el ingeniero programador y lo que deseaba el usuario final. En el caso nuestro se transformaría ahora la institución. Estar en el medio nosotros de manejar ese aspecto humano y político con ese dirigente porque esa persona llegó ahí posiblemente por ser un dirigente del tema. Mira, tengo dos experiencias en eso cuando trabajaba en el gobierno de la ciudad que fueron para mí muy interesantes. En el gobierno de la ciudad teníamos gente que recoge la basura. Acá también lo tienen. Sí. ¿No? Nivel cultural bajísimo, ¿no? Entonces, cuando me tocó llegar al ministerio, porque también hay un tema en la dignidad de las personas, que yo respeto mucho. Entonces, decían, no, esas personas, si les vamos a poner una computadora, pero que tengan una carcasa, porque tienen dedos grandes y no pueden manejar. Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, rápidamente dijimos, no, no, vamos a ver quién necesita alfabetización digital porque vamos a poner el recibo de sueldo, va a estar en línea y le vamos a poner casilla de correo electrónica a todos, al basurero que junta basura. Ah, no tiene computadora, no importa. Yo igual le voy a poner una casilla, igual le voy a poner el recibo ahí porque me parece que es un elemento de inclusión. Nosotros no tenemos que subestimar a esa persona. Tenemos que alfabetizar, como organizado organismo, bueno, hay que alfabetizarla, además. Y la gente, y bueno, me tocó, al tiempo, eso funcionó bárbaro, bueno, al tiempo, concurso. Los concursos van a ser solo en línea. El concurso para ascender, solamente en línea, ¿está bien? Y también, bueno, el que necesite lo va a poder hacer en papel. Tengo ejemplos preciosos de gente muy emocionada que los hijos lo habían ayudado a entrar en la plataforma y que habían podido decirle a los hijos que habían hecho el concurso en línea y que habían salvado. Gente que te había hecho tercero de escuela. Entonces, no subestimemos. Me parece que todo lo que nosotros podemos hacer para hacer crecer a la gente, después la gente lo reconoce. Entonces, es como que siempre apostar a la gente a que crezca. No, de verdad, lo felicito a cada uno de ustedes. Bendiciones. Y yo sé que vamos a hacer las cosas bien. Muchas gracias. Ricardo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Moreno, de la Autoridad de Innovación. Tuvimos la oportunidad de conocernos levemente en la mañana de nuestra sesión en la institución. Pero, más bien, lo que voy a presentar está relacionado con las facilidades que se están dando contenidos y desarrollados hacia el ciudadano. Yo tengo en mi poder para liderizar un proyecto llamado 100% cobertura. Y quiero por lo menos dejar sembrado de que todo lo que se pueda lograr, todo lo que se está diciendo aquí tiene que ser a base de conectividad, ¿verdad? Si no, no estamos hablando, no estamos haciendo, ni estamos dirigiendo los esfuerzos a lograr a que el ciudadano pueda entender, aplicar y desarrollarse. Me llamó la atención mucho en la parte de banda ancha fija que usted dice que tiene un costo bastante bajo el cual nosotros, en la perspectiva que estamos realizando esto, nos gustaría saber la ecuación de cómo pudieron lograrlo en el sentido de que si tuvieron que subvencionarlo con fondos para un acceso, llamar a los operadores a través de una responsabilidad social o algún tipo de subvención, porque nosotros tenemos un fondo el cual realmente no va a crecer anualmente para que nos dé la facilidad de tener el acceso a un nivel adquisitivo para esa población más vulnerable o más pobre, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención y me gustaría que me compartan más o menos la idea de esa ecuación y cómo han logrado esa parte. Acá hay como un acuerdo, hay una parte de subsidio, pero también fue como una... Le pedimos a las telefónicas que colaboraran. Porque, ¿cuál es la experiencia? Que las personas empiezan con ese nivel súper básico, pero apenas pueden, contratan un servicio privado. Entonces, es la puerta de entrada para muchos clientes. Entonces, las telefónicas subsidiaron en parte y en parte del Estado. Pero las telefónicas colaboraron. Era la forma de conseguir clientes. Si no se convencen, que viene la experiencia de Uruguay. Lo llevas a dar la experiencia. La gente después, cuando puede, compra. Y es gente que, si no lo probó, nunca hubiera comprado. ¿Por lo menos el nivel básico donde ahí era? Claro. Le damos el nivel básico. Buenas. Buenas tardes. Víctor López, Dirección Nacional de Aduanas. Volviendo al punto que el doctor Bajato preguntó, del Basto preguntó, el mayor, dice que el mayor problema o el mayor ha sido trabajar en equipo. Entonces, dentro de ese mismo orden de idea, se me ocurre pensar o proponer, ¿verdad? Sabemos que cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad dentro de nuestras instituciones. Pero también me gustaría proponer de crear, no sé, un banco de habilidades compartidos, ¿verdad? Que pudiéramos, de habilidades o de intereses compartidos. Que pudiéramos, no sé, yendo un poco más allá, dando la milla extra, poner algo de nuestro tiempo en grupos de interés de cada uno. Algunos que tenemos algunos estudios o algo en GIS o algo por el estilo, todo ese tipo de cuestiones, poner el granito de arena extra y quedarnos un poquito más tarde, reunirnos y todo eso. y no, 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 pero precisamente dentro de eso, tener un banco de skills y de repente, si necesitamos algún experto en cierta cuestión, traerlo, que nos converse un poco y hacer el acompañamiento a las instituciones. Excelente, vamos a darle un fuerte abrazo a Cristina. Muchas gracias, Cristina. Bien, en el sentido de lo que mencionas, aquí tenemos al ingeniero Luján, párate Luján, para que te conozca, a los que no te conocen. Luján está haciendo los esfuerzos a través del Instituto de Tecnología e Innovación, él es el director y ahora que terminamos aquí, pásale tus datos a todos. Cualquier consulta o ustedes quieren un expositor o están interesados, por ejemplo, Nahuel lanzó una encuesta, no sé, aquí todos la respondieron. Nahuel, ¿cuál fue lo que más ellos estaban pidiendo? El problema que más reportado es el tema de gestión de activos, creo que eso es lo que más les dolió y en temas de lo que esperan de nosotros en temas de servicios, bueno, uno de los que más puntuó es capacitación y certificación. Nosotros estamos haciendo, como les hemos comentado, algunas alianzas con Florida State University, entre otras, que Luján ya está tratando de terminar y ver cómo logramos algunas becas. Eso es en ese sentido, ¿no? Para que sepan. Lo otro que les quería ya hablar, porque todo esto está chévere y todo, pero ahora hay que ejecutar, ya de una vez tenemos que ver cuál es el plan estratégico que tenemos. Lo primero, Nahuel le va a estar enviando un machote para que cada uno entonces se monte sobre eso para hacer su agenda digital. Nosotros estamos hablando con el MEF, porque la agenda digital es parte del plan quinquenal, y si nosotros queremos fondos, y si nosotros vamos a pedir plata a través de préstamos, nosotros necesitamos un sustento. Este sábado que pasó, yo estuve en una maestría de gestión pública que están dando en la latina, no sé si alguien aquí está en esa maestría, o en alguna de las tres que se está dando, pero me pareció muy interesante lo que vi, porque son funcionarios públicos, igual que nosotros, que están haciendo una maestría y estaban haciendo un módulo de gobierno digital. En ese módulo, ellos tenían que establecer cuáles eran los procesos que en su institución más les afectaban. Y lo que yo vi de eso fue que todos tenían el mismo dolor que era datos, interoperabilidad, conexión, todos tenían en las mismas instituciones dos, tres softwares que no se conectaban, es un problema dentro de la institución, imagínense ahora a nivel de Estado. Entonces, lo número uno que vamos a hacer es el plan, la agenda digital para poder pedir billetes, porque sin billetes esta cosa se pone más difícil. Así que, si ustedes quieren poder invertir, poder desarrollar, necesitamos ese plan para ir a pelear. Nosotros vamos a pelear por ustedes, pero necesitamos que hagan la agenda. Eso es el número uno. Número dos, el señor Erick Candaneo, ¿qué se hizo? Párate, Erick. Nosotros, estamos establecidos cuántas mesas de trabajo que vamos a lanzar, son seis mesas, las mesas de las verticales, de las instituciones, como los project managers, que vamos a lanzar, háblale un poquito del plan. La estructura publicada, es una torre de control. Es una torre de control. Ok. Se está manejando un project manager que va a recopilar a través de una estructura de 46 project managers que tienen que tener un homologo, si no es project manager, o alguien que conozca la gestión de proyectos para llevarlo a un modelo de madurez. Este modelo de madurez fue tan simpático, tan atractivo, que lo presentamos en una reunión del capítulo de PMI. Ok. Sí, ya lo vendimos, así que, ya lo vendimos. Y vamos a ir levantando los portafolios en esta primera instancia, en cada una de las instituciones, pero a su vez vamos a trabajar transversalmente en las comisiones que ha determinado el presidente de la República, donde ya están trabajando en conjunto, y que tienen proyectos que le convienen a varias instituciones. ¿Cuáles son, dice, pero cuáles son las que el presidente de la República está trabajando? El presidente hizo los gabinetes, tenemos gabinetes sociales, tenemos gabinetes logísticos, tenemos gabinetes agropecuarios, entonces nosotros buscando el equipo que el presidente de la misma manera nosotros estamos creando estas mesas de trabajo y estos comités que los agrupan a ustedes. porque todos los que estamos manejando Colmena en el tema del gabinete social, ¿quiénes están manejando gabinete social? Que me levante la mano de Colmena. Tres. Y de aquí no hay, del MinSA, el MinSA también está en Colmena. Aquí ya no se perdona que no sepan quién es Colmena. Del MIDE, ¿quién está? ¿Hay alguien del MIDE? El MOT también. El MOT también. Meduca, importante. O sea, Colmena es una de las estrategias principales que está manejando nuestro presidente en el gabinete social y aquí hay muchas instituciones que tienen que brindar servicios a Colmena. Entonces, parte de lo que nosotros vamos a decir, ok, en Colmena, ¿qué nos pidió el presidente con la ministra Marcova? Y dice, yo necesito, yo estoy regalando subsidios, tengo un tipo que le doy 120 para los 60, le estoy dando beca universal a la familia y agarras a una familia, le estoy dando 800 dólares porque no estoy intercambiando información. Y encima de eso, ese señor me declaró renta que se ganó 15 mil dólares o que está en la caja del seguro social ganando 5 mil dólares y encima le estoy dando subsidios. ¿Por qué? Porque la información no se está hablando, no se están interconectando. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con Eric es que vamos entonces a ir a través de estos mismos gabinetes porque se replica. Cuando tú vas al gabinete de agropecuario te encuentras en el mismo tema, data, data, data. En el gabinete logístico, ¿qué podemos decir? Aduana, aduana, zona libre, aeropuerto, el ministerio de comercio, migración, entonces, Panamá, Colón, Puerto Libre. Entonces, lo que va a hacer Eric es que vamos a aglutinar a través de los gabinetes la misma comisión pero para intercambio de datos y ver qué proyectos se interconectan. Ese es el paso número dos que vamos a hacer. Una vez terminamos la agenda vamos a ir desarrollando y vamos a hacer reuniones bisemanales. Cada dos semanas vamos a hacer de inicio estas reuniones para ver cómo entrelazamos todos los datos. La EG a través del doctor del basto sí, ahora ya te pasé la palabra. A través del doctor del basto estamos viendo el tema del bus de interoperabilidad para que ustedes puedan empezar a intercambiar información. Maricela. No sé, creo que nos podemos ayudar un poco el mes que está haciendo planeaciones a cinco años. Sí, el planquinquenal. Sí, pero todas las instituciones están recogiendo eso. Creo que eso nos podría como un paro. Sí, es correcto. Nosotros, la idea es que el presidente de la República firme la agenda digital en diciembre del 2020. No lo vamos a poder, realmente nosotros tenemos que empezar a ejecutar 2020. No podemos hacer un planquinquenal, no podemos demorar como dijo Cristina tres meses. Entonces, bajo el consejo de Cristina y José Klastornik, ellos al inicio de su gobierno lo que hicieron fue una agenda de un año, ¿cierto Cristina? Para poder arrancar. Y en el paralelo entonces empezamos a diseñar nuestro planquinquenal. Así que ahorita mismo lo más importante para poder trabajar 2020 es nuestra agenda 2020, pero sin perder de perspectiva el planquinquenal y la agenda. Esa agenda la va a firmar el propio presidente para darle el peso que requiere y poder llevar eso al MERS. Ya nosotros hicimos parte de nuestro trabajo. Dentro de la ley de presupuesto del 2020 la asamblea le autorizó a la IG hasta 400 millones de dólares en este quinquenio para desarrollar la transformación digital. Y así que nosotros estamos gestionando a través del Ministerio de la Presidencia ver cómo obtenemos el financiamiento para lograr esto a cabo. Tú ibas a decir algo. Hola, buenas tardes. Justamente viendo la presentación del compañero Nahuel Ramos aparece que hay una figura que se llama El Enlace y justamente lo que hace esta figura es velar por el tema de interoperabilidad. Así que justamente utilizando esta figura junto con el señor Eric Candanedo lo que nosotros queremos hacer es recopilar los diferentes catálogos de servicios disponibles que hay actualmente porque la idea es que la interoperabilidad sea estatal y para que sea estatal hay que estandarizarlo. Ahí también voy a estar junto con la dirección de estandarización viendo esos temas pero lo que sí hay que dejar claro es que el tema de los datos si queremos que se interconecten como Estado hay que comenzar ya a estandarizarlos y estoy seguro que existen actualmente muchos minibuses de interoperabilidad que hablan diferentes lenguajes y eso hay que comenzar a corregirlo no puede ser de un día para otro obviamente pero sí hay que comenzar a dejar por escrito nosotros cómo nos vamos a comunicar como Estado muchas gracias. Sí, por último lo que quería pedirle es un cambio de mindset nosotros tenemos que cambiar el chip porque internamente cuando hablamos y se los digo a cada rato cuando preguntamos por qué tenemos que crear la dirección de innovación y transformación digital que hoy projijaron en la asamblea dice es que eso no es sustantivo nuevamente siempre es lo mismo pero al final la gente nos ve como el que repara la computadora y que pone el cablecito se daña el teléfono y nosotros somos los primeros que tenemos que empezar a hacer que la gente que nos rodea entienda que a través de nosotros la tecnología podemos entender cuáles son las necesidades de la institución entonces ese cambio de chip empieza por nosotros y aquí públicamente quiero felicitar a Virgilio que no sé si está también Álvarez del Ministerio de Cultura pero Virgilio y Álvarez y Mario Domínguez el sábado que estuve en la Universidad Latina los funcionarios que estaban en la maestría nos dijeron el director de tecnología nos está motivando está incentivando y está hablándonos a todos nosotros de transformación digital eso empieza por nosotros entonces quiero darle vamos a darle un aplauso nosotros estamos a través de Yanis que está acá contratando cinco células le damos las células terroristas tres células de cinco vamos a empezar con tres células de cinco pero vamos a para el próximo año cuántas células más vamos a tener o sea queremos a 22 instituciones le vamos a dar una célula de cinco personas para que fortalezca el enlace que habla Nahuel entonces una de las tareas que nosotros tenemos que salir aquí es que si ustedes no tienen en su institución identificado quién es el enlace para mañana es tarde y eso es importante que te lo manden Nahuel todos tienen que mandar su cuadro quién es su enlace y quién es su unidad que va a trabajar para la transformación digital traten de ser como cazatalento mira este muchacho de la maestría había uno que era oficinista pero el tipo era muy inteligente ese tipo yo le pregunté cuánto cuánto está ganando y dice estoy ganando mil dólares y ese tipo lo agarra y te lo traes para la división de transformación digital con el mindset que está saliendo de esa maestría y ese tipo te va a funcionar y te va a rendir entonces traten de ser cazatalento cuando ustedes ven gente con ese potencial tratemos de trasladarlas al departamento para que trabajen ustedes o sea no necesitamos tanto gente que tire cableado y que repare computadoras necesitamos gente que entienda la institución entonces le dejo esa tarea para que lo identifique le repaso la agenda digital identificar el enlace el tema de bueno la agenda tiene que obviamente incluir el presupuesto identificar el enlace el tema de el cambio del mindset que ustedes tienen que tener ya a través de asamblea como les dije Dios mediante para el próximo año vamos a tener las direcciones de innovación creadas que les va a permitir y por último que no es menos importante es que ustedes tienen que empezar a hablarle a la gente háblenle a la gente digan ley esto es lo que viene esta es la tecnología tenemos que impulsar la transformación y la desburocratización del Estado así que esa es por mi parte las tres cositas que le quería dejar hoy y sobre todo algo que dijo Cristina la gestión del cambio Virgilio por ejemplo en Mitradel si nosotros queremos de una vez sacar a que la gente no haga más renuncias físicas tenemos que convertir a esos funcionarios que hoy en día o que en el pasado sellaban renuncias tenemos que convertirlos ahora a lo mejor que ellos sean unos capacitadores de personas cuando vengan oye no ya no se hace nada en físico pero tengo una batería de computadoras aquí en donde te enseño cómo hacerlo en línea entonces eso es parte de la gestión del cambio porque nosotros tenemos que llevar una cultura como les dije en el evento de los 100 días el 10% de nuestro gobierno por lo menos en 10 años debería de ser personas con habilidades digitales estamos hablando de 25 mil personas solamente el 10% del gobierno y ustedes se ponen a ver uno de cada 10 dentro del gobierno no debería estar con habilidades digitales trabajando en la transformación de la institución claro que sí entonces no es descabellado pero es una tarea que empieza por nosotros no sé si alguien quería decir algo así que bueno muchas gracias y lo dejo con Rafa González hola 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 buenas noches a todos Rafa González para los que no me conocen trabajo en la Secretaría de Digitalización creo que ya el señor Luis Oliva el señor Nahuel Ramos lo han dicho prácticamente todo creo que es solo como para recapitular es importante lo que mencionan de el tema del cambio en el mindset el cambio comienza por nosotros mismos este tema de la transformación digital no sucede de la noche a la mañana pero creo que nosotros mismos debemos ser los los principales agentes de cambio y bueno no no me quería despedir sin antes aprovechar la oportunidad para darle las gracias a la señora Cristina quien quien nos está acompañando el día de hoy mañana para compartir y transmitir todas sus experiencias vividas en los últimos 15 años eh Cristina una persona muy humilde pero donde la ven posiblemente es una de las mujeres más influyentes en la industria de TIC en Latinoamérica ella como mencionó el señor Luis pues trabaja fundadora subadministradora eh de AGESIC en Uruguay también de la de la ciudad de Montevideo eh y creo que tenemos mucho que que aprender de ella creo que la presentación que nos compartió el día de hoy fue bastante acertada y atinada eh creo que también eh con buenos ojos algunos de estos temas lo tenemos contemplado dentro de nuestro radar y los que no pues proceder a tomarlos en cuenta eh eh y por último eh simplemente exhortarlos a todos a a a adquirir este compromiso que es este primer paso de poder aterrizar esta agenda entre todos de forma colaborativa eh me quedó claro al responder la pregunta de que el tiempo aproximado es de tres meses el nuestro en este caso es como la mitad del tiempo pero también eh es para el primer año eh que creo que nos debe dar por lo menos las bases para el resto del periodo como ya mencionó Luis así que igual aquí estamos a la orden eh cuenten con nuestro apoyo trabajo de la mano con el equipo de la AIG eh y bueno procuremos de que tengamos esto listo para mediados de diciembre para que cuente con el sello de aprobación del señor presidente gracias a todos por su tiempo